Fuimos a cortarle el pelo a los chamacos Y Luis me contó una boba Y este No es que si está un poquito dulce Y aquí traigo mi agua Está fría Aquí está Matthew Este Quiero pedirles Una disculpa amigas porque No Pues les dije verdad que ya iba a empezar a subir Videos y no No les había grabado Estoy volviendo a ver si viene Luis porque ya nos vamos Vamos a ir a la Home Depot Y pues este Si estoy fatigada porque Me traje a Matthew Y lo subí al carro Y Matthew ya está un poquito pesadito Entonces este Si Ah entonces Pues si disculpas porque No había Hecho videos No había De plano No había grabado Nada Amigas Nada Y Pues ya estamos Para atrás ¿Verdad? Ya estamos Ya estamos Este De vuelta Y pues Me pasaron Muchas cositas En una sola Muchas cosas Y pues este No voy a decir ahorita Aquí por Por YouTube No voy a decir nada Porque pues es un poco difícil Pero Pero estamos bien Gracias a Dios Estamos bien Y Pues muchas gracias A toda la gente Tal vez les haga Les haga un video Un video más adelantito Me va a tomar un poco Un tiempo Este Para hablarlo Les hago un video Para contarles Que viví Estos últimos días Pero si El mes Estuvo Muy cañón Quiero darle las gracias A todas las personas Uy 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 Este Quiero darle las gracias A todas las personas Que Me tuvieron En sus oraciones Este En los tiempos difíciles Pueden mirar Quien realmente Está contigo Este Mateo anda Miren Va a abrir la puerta Ahorita Y ya sabe Abrir puertas Así que tengo que Tener más cuidado Con este niño Y pues si amiga Lo he hecho para atrás Lo he hecho para atrás Entonces Si amigas Si este Irá No No Paleta No Es de roba niños Roba niños Cierra la boca Entonces Si amigas Pero No quiero hacer este video Largo Porque pues Hay personas Pero Les iba a decir Este Hay personas Que Te miran Y no te quieren Y X cosa Que no le afecta No nos afecta Verdad Pero Les da gusto Si te pasa algo malo O Si Si te pasa cosas malas Verdad Les da gusto Y Entonces Este Hasta que se aguante Pero en el futuro Les hago este video Amigas Pero gracias a Dios Estamos bien Amigas Gracias a Dios Estamos bien Y nos vamos a ir a la tienda Llegamos aquí A la Costco Llegamos aquí Traje el spray Para explayarle Ya aquí Este está bonito Porque este nos ensucia menos Las estufas Luego hay estufas En especial aquí Verdad No les he contado Pero Luis me compró Una estufa Creo que está Igual que esta Compró una estufa Y Pues ya tenemos El microwave Así que Bueno 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 Esa es más viejita Pero Esta Esta está bonita Esta me gusta a mi Me gustó Esta es Como la estufa Que yo tengo Apenas Bueno Me la compró El año pasado Pero se tardó Como Dos Tres meses Para llegar Ok Alright